Me miran tranquilo Las envidias están pendientes por todos lados Muy pocos amigos tengo y los cuento con una mano Recuerdos grabados en mi cerebro lo que he pasado Pues nunca me olvido que allá en el parque yo lavé carros Boleaba zapatos, no me avergüenzo pues me he esforzado Y yo lo que tengo con mi trabajo yo lo he logrado Me dicen el chito y estoy bien listo con mi plebada Y si no me creen siempre me acompaña a mí el tabla Y el pito, el pelón, que está bien firme pa' lo que salga La luz está verde y caminamos en avanzada Tengo lo que quiero en mi familia lo que más amo Una bella dama en todo momento me ha apoyado Una niña blanca cuida el camino por donde ando Y pa'l enemigo la pixeliana he detonado Bien agradecido por la confianza que me otorgaron Un ángel respaldo el número 20 me ha apoyado Nunca me acelero, estoy consciente en lo que hago La camisa puesta del chaparrito es la que traigo Un ángel respaldo el futuro Gracias.